¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis súper bien. Y bueno, antes de empezar el vídeo, quiero pedir disculpas por llevar tanto tiempo sin subir vídeo. Sencillamente se me ha ido complicando todo y por una cosa o por otra no he podido subir vídeo. Pero ahora ya empiezo otra vez a subir vídeos y con muchísimas ideas y muchísimas ganas. Así que ya, bueno, ya está. No me enrollo más y empezamos. En el vídeo de hoy, como podéis ver en el título, es un reto para vosotros y es un si te duermes, pierdes. Así que a ver qué pasa. Yo realmente espero que perdáis porque la finalidad de este vídeo y de los vídeos de ASMR es relajar y que durmáis. Entonces, lo he dicho, que espero que perdáis. Bueno, el primer sonido es este. Son unos dados en una botellita. El sonido que hacen es este. Sonidos 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 que hacen es este. ¡Suscríbete! 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 He bajado un poquito el micro porque si no tengo que estar así haciendo los sonidos y es bastante incómodo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los estoy disfrutando en la mesa. Relájate. Relájate. Si quieres puedes cerrar los ojos y concentrarte en el sonido. Relájate. Oya. Salve. Bello. ¡Suscríbete! 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 Bueno, el segundo sonido que traigo es este Este sonido le he de dar las gracias a mi primita porque ella también ve videos de ASMR y me dijo ¡Buah! este sonido es increíble y pues he estado buscando donde podría encontrarlo hasta que, bueno, aquí está a mi realmente me gusta para ello he de quitar esto por si os interesa saber qué es es que no se ve muy bien por si os interesa bueno, aquí se aprecia un poquito por si os interesa es un cepillo de máscara de pestañas es de silicona y creo que es desechable así que pero hace este sonido tan increíble que no te Tengo, tengo, tengo. Relájate. Quierran los ojitos. Creo que es de mis sonidos preferidos. La verdad es que muchos de los sonidos del vídeo de hoy los he de agradecer a familiares o amigos porque me han dado ellos las ideas. Vamos a probar otro, a ver cómo suena porque son diferentes todos. Este es más suave. Para que podáis apreciar la apariencia. Vamos. Cierra los ojitos Cada vez te pesan más y más Relájate He cogido otro Estos son los dos últimos Aunque no se parecen mucho Bueno, creo que sería así Son diferentes Quiero hacerlo La prueba de utilizarlos Con la esponja Pues también suenan Muy, muy 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 Cruyendo ¡Gracias! ¡Gracias! Y para este sonido he querido hacer un invento Que es coger esta bolita para ponerla dentro Me encanta el sonido del tapping en esta bolita Voy a abrirlo ¡Gracias! 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 ¡Mirad qué gracioso! se quedan pegadas en la pared. 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 Y a este también se le ha de agradecer a una amiga porque le hablé de la ASMR, de lo que era la sensación y todo. Y ella me dijo, ah, pues eso me pasa cuando escucho sonidos de tierra al pisarse y cosas así, rocas, piedras. Y entonces, bueno, son piedrecitas en un arret. Y ya está. Te recomiendo. Si no te has dormido aún, que cierres los ojos, te concentres mucho en el sonido. Y sientas las cosquillas que produce, que respires muy profundamente. Y te relajes. Relájate. 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 Radiación. Relájate. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Que os haya relajado, que hayáis conseguido dormir y que nos vemos en el próximo. Adiós. Descansa.